¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos el capítulo deportivo con el empate de Atlético Tucumán en Banfield. Se saludan los técnicos. Diego Dabove hoy fue despedido por la gente de Banfield. Este resultado condenó al entrenador del taladro que acá a los seis minutos consigue ponerse en ventaja con el gol de Ursi. Buena definición, Banfield entró con todo. Algo dormido, Atlético Tucumán se vio sobrepasado en algún momento de la primera etapa hasta que logró acomodarse durante el primer tiempo y comenzó a dominar las acciones manejando la pelota y generando alguna que otra situación como esta, por ejemplo, la de Guillermo Acosta, considerado la figura del partido. El disparo del bebé, jugando como volante central, la sacó el arquero de Banfield si no estaba la igualdad. Cabezazo y en la raya, un defensor consigue desviar. Segundo tiempo, Banfield tuvo esta posibilidad. Buena atajada de Nicolás Campisi. El partido se mantenía a favor de Banfield por 1 a 0. Atlético Tucumán tenía llegadas y va a obtener su premio. Primero con Lotti. Tapa un defensor, le queda a Joaquín Pereira, el centro. Y Lolo, Luciano Lolo en contra de su valla. Le da la igualdad al equipo de Cano. Un punto que suma, un punto que sirve como para tener la esperanza de encarar el segundo tramo del torneo y del calendario con mayores optimismos y mantener la categoría. Nos vamos con un empate. En términos finales me parece que hubo una paridad entre los dos equipos y a nosotros nos sigue sirviendo la realidad en la que estamos viviendo y eso se rescata del esfuerzo de los futbolistas. Me encuentro que estoy siendo bien recepcionado por los futbolistas. Esa es mi manera de poder ver el fútbol, de ir a buscar y ser protagonista en la creación de identidad que está el equipo. Y justamente que los resultados se están acompañando ante rivales que son muy difíciles, como fueron Defensa, Argentinos y River. Se suma hoy también este cotejo de forma visitante y eso es lo que nos deja por lo menos satisfechos de que estamos haciendo las cosas bien y vamos por el buen camino.